Nos vamos a ir ahora hasta Dima para conocer a un grupo de marchosas y algún que otro marchoso que se dedican a bailar. Y además lo hacen con fines sociales porque actúan, por ejemplo, en residencias de ancianos animando un poco a los haitites que ahí están. Nos vamos a ir hasta esta residencia de Dima, aunque ellos son de Igorre. Unai, veo que estás con unos marineros muy especiales, ¿verdad? Bueno, ahí veis, marineros de tierra dentro, en el Valle de Arratia, disfrutando de la fiesta. Estamos aquí con... Líbe, ¿estas canciones son de tu época? ¿Estas canciones son de tu época, Líbe? Sí, de todo, pero todavía también ya modernos, ¿eh? Oye, esto es como el baile de vuestra juventud, ¿no? Sí, entonces todo era pecao en Cianuri. Era pecao. ¿Y dónde debéis a pecar? ¿Al pueblo de Alago? Todo está abajo. Hasta Moribieta, al Venecia y ahí vamos. Ah, bien, bien. Oye, un muso ya me darás, ¿no? Eh, hombre. Tiene que bailar tú y yo, ¿no bailamos? Oye, yo soy aficionado del atleta, ¿eh? Eso, bueno, el Valle de Arratia. Bueno, vale, vale, bueno. Bueno, y aquí veis el grupo que está animando la fiesta. Cristina, dile al jefe que ponga más música, que tenemos que bailar más. Pero vosotros, ¿qué es lo que hacéis en las residencias? Esto que nos ves haciendo. Bailar, cantar. Cantamos una, bailamos otra, cantamos una, bailamos otra. ¿Y qué aportáis a los chavales de ayer del Valle? Yo creo que les aportamos una alegría tremenda. De hecho, cuando empezamos el 2009, la primera vez que nos acercamos, años. Pues nos gustó. Un día de la cabalgata vinimos como reyes, les vimos que animaban tanto que entonces dijimos más. Esto hay que repetirlos. Esto vamos a repetirlos. Oye, ¿y esto cómo se baila? Que yo no sé. Oye, y para vosotros esto es chispa también, ¿no? Sí, porque de esa forma estamos todo el año preocupados en buscar coreografías, canciones de los años 60, todo lo que les haya podido hacer algún recuerdo. Y entonces ya veis que ellos cantan. Oye, entonces no pas corre al aire y aquí lo que no corre es el micrófono, ¿no? Aquí no corre nada. Vaya, vaya, vaya par, vaya par. Yo creo que les damos muchísima alegría. ¿Cuántas veces venís aquí a la residencia? Durante el año venimos, venimos reyes, las carnavales. Fiestas importantes. Feria de abril, que venimos la semana que viene, venimos vestidos de faralaes. ¿Haces faralaes? Qué envidia. Venimos de volantes. Bueno, te dejo con la pareja. Hoy venimos por San Fermín. Venimos en octubre, venimos como countries, vaqueros, y ya es lo que llevamos del año. Feria, ala, gimnasia deportiva. Muy bien, ahí te veo. Bueno, están con nosotros también las trabajadoras de la residencia del Valle de Arratia, el Rótico Egoicha. ¿Para vosotros, como trabajadores, bien? Muy bien. Todo lo que sea, además, para nuestros haitites y a mamas, cantar, bailar, les emociona, les gusta, y la verdad es que les recuerda a sus viejos tiempos, y encantadas. Y para vosotras también, un poco chispa, ¿no? Muchísimo. Vamos, yo no sé, yo creo que disfrutamos todos por igual. A nosotros nos encanta que venga el grupo de Igorre, como vienen otras personas, voluntariamente, sin ningún, no sé, sin ningún tipo de interés, ¿no? Vienen, disfrutamos todos juntos, la gente se lo pasa bien. ¿Qué más queremos? Nos veo bailar, ¿eh? A ver si bailamos, ¿eh? Que aquí vienen las demás a bailar, ¿no? Tenemos que aprender primero un poco. Ah, pues eso, que hay que darle un poco chispa a la cosa. Oye, Cristina, venga, vamos a despedirnos tú y yo. Podría ser tu hijo, pero está verdadero, ¿no? Bueno, Erika, nos vamos. Aquí en Belén, ¿dónde está? ¿Quién es? José Miguel, Miguel José, ¿no? Era... Bueno, ala, abur. Abur, y es que ricasco a ese grupo que hace la vida un poquito más agradable a nuestros haitites y a nuestras mamás. ¡Gracias!